¡Hola chicos! Bienvenidos a Momentos con Maestra número dos. Yo me llamo Maestra, la Maestra Loca, y es Bebé Loca. A Bebé Loca le gustan mucho los puffs. Son sus favoritos en español la palabra para snack es merienda. Merienda. Su merienda favorita es puffs. Estos puffs son de bahías. Son muy deliciosas. A mí me gustan también. Me gustan también. ¿Te gustan puffs? No. ¿No te gustan? ¿Qué es tu merienda snack favorita? ¿Takis? Muchos de mis estudiantes están obsesionados con takis. ¿No te gustan? No me gustan. Él dijo que no le gustan los takis. ¿Qué es tu merienda? ¿Qué asco? ¡Qué asco! ¡Excellent! ¡Wow! El esposo loco habla muy bien. ¿Qué es tu merienda favorita? No sé. ¿Te gustan chiquitos? Depende. Sí, así. Así, así. ¿Te gusta beef jerky? Ok, estudiantes, chicos, una pregunta para ti en los comentarios. Tell me in the comments. ¿Qué es tu merienda favorita? Dime en los comentarios. ¿Cuál es tu merienda favorita? Yo quiero saber. Dime, dime. Adiós. Gracias por estar conmigo, por momentos con maestra y bebé loca y el esposo loco. Diles adiós, Paul. Adiós, Paul. No. No.